... Nativo de aquí de San Pedro Mar, que tenemos el honor de hacerle este reconocimiento, yo sé que todos lo merecen, poco a poquito les iremos asiento a cada uno de ustedes. Un aplauso para este joven, Rodrigo Recesis, bien conocido como el Bufre. Y tenemos la presencia de la Peña Gallística. Tenemos la presencia del programa de la Peña Gallística, para los que ustedes no lo conozcan, todos los jueves se transmite en vivo, vía Facebook. ¡Guarden orden, señores! ¡Guarden orden! A ver, unas palabras que nos va a decir aquí nuestro buen amigo Rodrigo. Déjame saludar a la audiencia que aquí les urge que sigan el derbi. Antes que nada, muchas gracias por este detalle para conmigo de esta empresa, de Morales. La verdad es que ya tiene algunos años que decidimos apostarle el esfuerzo, la dedicación y el empeño a la crianza de los gallos de la pelea. Se sacrifican muchas horas familiares, mucho trabajo. Todos los que decidan meterse a los gallos, háganlo con pasión, háganlo con orgullo. Y estas son nuestras tradiciones y tenemos que ir con gallos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos al sur de la Ciudad de México, en un reconocimiento del amigo Rodrigo Reséndiz, del buen Búfalo. También vamos a hablar de los ganadores de las revistas, amigos. Ahorita vamos a regalar. Vamos a caminar para acá para que nos regale una entrevistita. Ahorita vamos a regalar. ¿Cómo están aquí con tu gente, no? No, pues es un gran orgullo. Es aquí el pueblo donde yo crecí. Le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Mucho, como te diré, el tiempo que dejas a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos. Pues se ve reflejado con lo que hemos hecho estos últimos años. Nos ha ido bien. Lo hemos hecho todo con pasión. Y gracias a Dios, este es el resultado que te lo reconozcan. Viene después, este reconocimiento después de un muy buen resultado, ¿no? Aquí tenemos a tu buen padrino. Sí, a mi padrino. ¿Qué pasó, mi güerejo? Ah, nada, pues se siente bonito. Hemos trabajado bien duro, tú me sabes, desde niño. Sí. Y bueno, que te reconozcan en el pueblo donde creciste, pues es algo que se siente bien, ¿no? Y no está fácil, ¿eh? No está fácil. Nadie es profeta en su tierra, acuérdate de eso. No, no, sí, eso lo sé. Eso lo sé perfectamente. La verdad es que nos hemos tomado atrevimientos de ir a jugar lejos, de ir contra todos los pronósticos. Y pues hemos demostrado poco a poco que el trabajo que hemos estado haciendo da resultado. Yo lo único que digo, esto es un ejemplo que la gente que quiere dedicarse a algo y lo hace con pasión, no tiene por qué no tener éxito. Y otra de las cosas es, tenemos que luchar todos juntos para que nuestras tradiciones sigan adelante. Porque la juventud ya no tiene la pasión por el gallo, por la crianza del gallo de pelear. Muchas veces dicen que te reconocen más fuera de casa que en casa, ¿no? Sí, eso lo sé y lo he visto. Digo, mucha gente supo del segundo lugar que obtuviste en el Mid American, enfrentándote con gente como Jerry Lizárraga, como Panchito Pistolas, andaba allá Rácatacruz. Sí. Bueno, primer nivel, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue un orgullo porque te vas y te mides contra los mejores. Contra los mejores hicimos un muy, muy buen papel. Los gallos se portaron a la altura y eso nada más fue el reflejo del trabajo, del trabajo de todos los días. Los gallos no saben de cumpleaños, navidades, aniversarios. Tú tienes que estar ahí todo el tiempo, 365 días del año. Sí, nos dicen que esa es la diferencia, ¿no, Don Silver? Exacto. Hace un rato estábamos con Chema Schiller, este, y también... Muy buen pastor. Un pastor que anda allá, él es de Saltillo, si no estoy mal, de allá por Coahuila, este, y bueno, anda a primer nivel, viene de ganar en la Feria de San Marcos. Ajá. Entonces, hacía el mismo comentario que tú acabas de hacer, o sea que el gallero tiene que olvidarse de las fiestas, tiene que olvidarse de la pachanga, ¿no? Claro, claro, si quieres dedicarte a algo, para ser el mejor tienes que hacerlo al 100% y con toda la convicción y la pasión de que vas a salir adelante y las cosas se van dando solitas. Oye, ¿con qué líneas jugaste en el mid? En el mid metimos unos en Elmore, Elmore que cruza con los hatches que yo manejo, unos hatches de Mel Simms de hace muchos años que desde el 2000 los conservo. Metimos unos giros de Roy Brady con Copetón de Billy Rubble y los Butchers. ¿No metiste nada de asil? No, nada de asil. No, no jugamos con nada de asil. Todo el mundo está metiendo asil. Todo fue con Gallo Navajero, los Butchers al final, en la final me enfrento a un muy buen asil, a un partido que había ganado sus peleas rápido. Y pues me dio serio, se dieron las cosas, el Gallo hizo buena pelea y la verdad nos iban cortando muy bien, la postura del Indio, de Joel, a todo dar, la amarrada de Escobedo y pues un servidor con la crianza y soltando. Es un equipo güero, es siempre un buen equipo, te da resultados. La verdad, yo a base de varias derrotas me di cuenta que no soy todólogo, no puedo hacer todas las cosas, entonces siempre es bueno. Aquí anda el Junior. Aquí estoy Junior, José. Tienes que tener un buen equipo de tu confianza y eso te da muchas oportunidades de tener más éxito. ¿Regresas en febrero a la segunda edición del MIR? Regresamos en febrero, esperamos meter unas dos entraditas para tener más acción y ahorita pues vamos al Inter. ¿Vas al Inter a Pachuca? Vamos al Inter a Pachuca. ¿Como el Búfalo? Vamos como Búfalo Game Farm y el CAI. Ok. Oye, también te vi allá en Juriquilla. Estábamos en Juriquilla y yo me llevo muy bien con el equipo de Andy Robertson, con el Comino, es mi compadre. Sí, sí, sí. La mando a Soria, el equipo de Uyuyuy, también hacen un gran equipo. Uno se tiene que acercar a los árboles que te den buena sombra para aprender. Porque en esto nunca dejas de aprender. ¿El Uyuyuy y el de Guatemala? De Honduras. De Honduras. Sí, sí. Ellos me arropan, me dan chance de estar ahí con ellos y aprendo muchas cosas y veo muchos, muchos factores que me pueden ayudar para cuando yo juego ya solo. Pues ya ahorita al Inter voy a todo momento solo. ¿Qué líneas vas a meter al Inter? En el Inter metemos unos Kelso Hatch. Kelso Hatch. Kelso Hatch y unos Sweater Kelso. Ok. Perfecto. O sea, ahí también vamos a andar ahí, Don Silver va a amarrar ahí con Santa Cruz Game Farm. Allá, allá nos miramos, allá vamos a estar dando, dando late, dando un poquito más de qué hablar. Perfecto, pues, Rodrigo, ¿algo que le queda decir, padrino? No, nada más, este, felicitarte, amigo. No, muchas gracias. Empezó así de chiquito como la oreja. Sí, la verdad es que... De chiquito. Siempre me, me, yo sí, para que vean desde chiquito que quiere ser gallero. Nada más así a todos los chavos que nos ven en su casa, antes de ser galleros, estudian algo, chavos. Pues, estudian algo bien y echenle ganas a la vida. Perfecto, Rodrigo, pues... No, 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 pues, nada más agradecerle a la Peña Gallística, a Padrino, al Doctor Luna, a ti, que siempre han tenido excelentes cosas para con vosotros. Y, pues, gracias de nuevo. No, Rodrigo, pues, muchas felicidades de parte de la Peña Gallística y toda la gente que nos sigue. Hace un ratito en el programa te mandaban muchas felicitaciones, ¿verdad? Sí, sí. Cuando dijimos que veníamos para acá. Muchas gracias, la verdad es que, como te digo, la gente nos tiene mucho precio. Como te digo, afuera ha venido gente desde Nayarit y de entrevistarnos y eso. De hecho, Walter, un saludo a Walter. En la revista Gallo Club. Quería hacer algo conjunto con ustedes para ir a varias galleras. Y, cómo no, ahí los estaremos esperando, ahí en el cerro. Sí, si Dios quiere. Sí, sí, sí. Sí, vamos a hacer ahí. Sí, nos vemos. Hay unos proyectos. Pues, Rodrigo, muchas felicidades de parte de la Peña Gallística. Muchas gracias. Y de toda la gente que está aquí, pues, un reconocimiento aquí en tu pueblo natal. Me da mucho gusto y felicidades, sígueme así. Ahí vamos. El chiste es para adelante, para adelante y todo en serio. Todo en serio. Sí, todo, todo para adelante. Yo. Mejores consejos que le puedo dar. Sí, y un agradecimiento a mi esposa que me apoya. Sí, claro que sí. Sí, pues, esto es familiar. Hay equipo y es familiar, además. Sí. Otra, por favor. Perfecto, amigos. Pues, miren, aquí estamos. Saludos, Eber. Ahí nos vemos en la próxima jugada. Saludos a Rubio Blanca y a toda la gente allá de Rácata. Todo el buen equipo que están haciendo allá con Rancho El Cascabel de Arizona. Erick Torres, hasta Chicago. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas. Un saludo para Julio. Allá está la gallera. Perfecto, amigos. Pues, ahorita nos volvemos a enlazar para darlo a los ganadores. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que nos siguió.